Desafortunadamente en una campaña política, si tú haces más de cinco propuestas, la gente no la recuerda. Ese es el tema, estamos contra la comunicación, el reloj, pero estamos preparando un documento muy amplio que está en proceso, donde estaremos ya poniendo las propuestas concretas en materia de salud, en materia de educación, en materia de ciencia, en materia de cultura. Y creemos que en los próximos días ese documento está acabado. Agradezco a Enrique de la Madrid que está haciendo un esfuerzo enorme, pero en este esfuerzo nuestra idea es escuchar. Y cuando me preguntan por mi gabinete, pues yo le eché el ojo a dos, tres aquí, que no necesariamente están en la política, pero cómo le entienden a los temas. Y eso es a lo que yo me he comprometido, a ser una presidenta que deje atrás el presidencialismo, que convoque a un gobierno de coalición donde estén las mejores hombres, las mejores mujeres, los mejores hombres y no necesariamente los que tienen toda una trayectoria en la política. Por supuesto que se requiere a los políticos, pero también se requiere a las mentes frescas, a las mentes conocedoras. Y vaya que la educación tendríamos que, pues, hacer muchísimo. Yo le agradezco la franqueza a todos y cada uno de los que aquí han hablado. Bueno, de verdad, no podría yo repetir a cada uno, pero gracias Jesús, Consuelo, Juan Carlos. Y bueno, al doctor Antonio Lascano, yo espero ganarme su voto en los próximos setenta y cinco días con propuestas concretas y volver a encontrar a Yolo Xochitl Bustamante. Me recuerdo mucho cuando estábamos en un grupo de expertas, la voz unificada de la ingeniería, y habíamos hablado a dos mujeres hace más de veinte años, tú y una servidora, hablando de temas tecnológicos, hablando de temas de ingeniería. Me gustaría justo envolverte a ver Yolo Xochitl, a mi querido Rafael, gracias a la doctora Alma Maldonado. También le tomo la palabra, doctora. Yo tengo una preocupación, y la vamos a platicar con detalle. Ante el abandono de la educación superior en su cobertura, tenemos que hacer algo emergente, porque ese rechazo que se hace de los jóvenes al no entrar a la universidad, pues les genera una gran desesperanza. Aumentar la matrícula no es algo tan rápido como quisiéramos, pero hay que hacerlo, pero también hay que atender el problema. Entonces, echemos una platicada de qué mecanismos hay para este tema, pero encantada. Mi querida Silvia, justo volverte a encontrar, y Roberto Blancarte. De verdad, Adriana, ha sido una delicia escucharte. Y bueno, yo quiero agradecer mucho su disposición para venir y expresar sus preocupaciones y enriquecer las propuestas de la coalición Fuerza y Corazón por México. Esto que voy a presentar es un primer documento que se va a ir fortaleciendo, justo con lo que hoy vi a Enrique tomando muchísimas notas, y con el documento que nos acaba de entregar el doctor Seade, también encantada, porque eso es lo que va a ser nuestra propuesta en materia de educación, ciencia y tecnología. Todas las propuestas que se han entregado en las mesas temáticas y las que hemos recibido el día de hoy son propuestas para la sociedad del conocimiento, el aprendizaje y la cultura. Estoy convencida de que la ciencia libre y la ciencia dirigida son pilares para el desarrollo del país. Ayer se cumplieron cuatro años de uno de los mayores actos de negligencia criminal en la historia de México. El 18 de marzo de 2020, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un detente como supuesto escudo protector ante el inicio de la pandemia global de COVID. Más allá de creencias religiosas, que son absolutamente respetables, ese día el presidente de México mostró un absoluto desdén hacia la vida humana, hacia el riesgo epidemiológico y también un desdén total ante la evidencia científica. Un desdén que se repitió una y otra vez durante el mayor reto en materia de salud pública que ha vivido la humanidad en el último siglo. ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar durante la pandemia con una respuesta del gobierno basada en la ciencia? Te voy a dar el dato, Roberto, porque ya tenemos el dato preciso. El saldo de esta negligencia son 810 mil personas que perdieron la vida desde que inició la pandemia. El dato que este gobierno ha querido sostener son de 334 mil personas. Es el dato oficial que está lejos de ser la realidad. Los mexicanos perdimos cuatro años y medio de esperanza de vida. Tenemos que aprender de esta terrible experiencia. Por ello, celebro que un grupo interdisciplinario de expertos con espíritu científico, deliberativo y democrático, intenten reconstruir los hechos y aportar a la comprensión colectiva sobre la crisis vivida, las responsabilidades existentes, las medidas para el presente y los aprendizajes para el futuro. Esta comisión, que por cierto me parece, doctor, que es parte por lo que vi en su página de internet, esta comisión ha demostrado que México tuvo una demora en aplicar medidas de prevención en el contagio de COVID por la negación de usar cubrebocas. Con este gobierno hemos tenido un retroceso. Aquí lo han dicho claramente. Se ha repudiado, degradado y estigmatizado a la ciencia y a la cultura. Claudia Sheinbaum, que se dice científica, ofrece continuidad y un segundo piso a esa forma de hacer gobierno y ejercer el poder. Claudia Sheinbaum se dice ambientalista, pero guardó un vergonzoso silencio ante la desaparición de la Conavio por este gobierno. Yo quiero decirle que yo presenté un punto de acuerdo como senadora para evitar su desaparición. Insistimos una y otra vez en el Senado para que se le dieran recursos a la Conavio y hubo una absoluta negación de los senadores de Morena. Por 30 años, esta institución había sido un referente mundial en el conocimiento y uso de los ecosistemas y la biodiversidad. Nuestra vida y nuestro bienestar dependen de nuestros ecosistemas. La destrucción de la Conavio en ese sexenio será uno de los peores legados de la 4T. Esta administración se ha caracterizado por el desprecio al medio ambiente, a la ciencia y el conocimiento, y esto en plena crisis ambiental. Yo ofrezco, convencida, de que el primer tema será recuperar la Conavio, darle los presupuestos, porque no hay otra opción para la Conavio. Me queda claro, doctor, por mi conocimiento que tengo sobre los pueblos indígenas, de la enorme biodiversidad que hay en estas tierras y territorios, y la importancia de conservarlas. Yo soy hija de la escuela pública, sé cuáles son los beneficios de la educación en la vida y de las personas. Yo, y con toda la coalición Fuerza y Corazón por México, creemos en la educación pública, laica, gratuita, humanística y obligatoria, y le sumaría de calidad. Tenemos muchas propuestas en materia educativa. Sería imposible, pero en nuestro portal estarán muy pronto todas. Simplemente quiero mencionar algunas de las que me parecen más relevantes. En mi gobierno, respetaremos la libertad académica de investigación y de creación, así como la autonomía universitaria. Reestableceremos los fondos y aumentaremos el presupuesto para cultura, educación, ciencia, tecnología e innovación. Y aquí, discúlpeme el debate que estoy dando, pero aquí hay dos opciones. Seguimos poniendo el dinero en refinación, donde hemos perdido 800 mil millones de pesos, o los ponemos en educación, en ciencia, en tecnología, en cultura. Yo opto por lo segundo. Vamos a fortalecer la formación y actualización de las y los docentes. Es increíble que se inviertan solo 96 pesos al año por profesor. Vamos a invertir en la calidad de la educación brindando a nuestros maestros los recursos y la capacitación que merecen para que puedan ofrecer una educación de excelencia a nuestros estudiantes. Regresaremos al programa de estancias infantiles apostándole de manera importante a la educación inicial y a la educación preescolar. Y con lo que he dicho hoy yo a los ochos, me queda claro que no solo las estancias infantiles deberían de ser en las zonas urbanas, sino para emparejar el piso donde le deberíamos de dar mayor importancia, pues es justamente en las zonas rurales e indígenas donde el presidente dice que ahí las abuelas deben cuidar de los nietos. Garantizaremos que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de terminar su primaria y secundaria. Esto se dice fácil, pero no está sucediendo. Vamos a reducir la deserción escolar en la educación media superior y te puse mucha atención, Yolo Xochitl, aquí en este caso, de cómo tenemos que replantear la educación media superior porque es el espacio donde más deserción escolar tenemos en este momento. Y aquí voy a poner algo en la mesa. Cerca de dos millones de niños y jóvenes dejaron la escuela y el gobierno los abandonó sin el mayor seguimiento. Impulsaremos un programa con el objetivo de devolver a estos niños y jóvenes el derecho de la educación como una prioridad de mi gobierno. Necesitamos tener escuelas dignas en buen estado, hacer de ellas espacios seguros y accesibles. Me comprometo a invertir en infraestructura escolar garantizando que cada escuela en México esté en buen estado y sea un lugar donde los estudiantes puedan aprender y crecer sin preocupaciones. Yo no voy a pensar en estas mega obras, ¿no? Estas obras de infraestructura, sino para mí las obras importantes serán las relacionadas a la salud, a la educación, que es a donde tenemos un rezago tremendo a la seguridad pública. Y vamos a recuperar algo importante que son las escuelas de tiempo completo. Es notorio el desprecio de la actuación de la Administración Federal por la ciencia, el conocimiento y las instituciones. Es fundamental promover el respeto, el apoyo y el valor a la ciencia reconociendo su papel crucial en el progreso y en el bienestar de nuestra nación. Sabemos del maltrato al que han sido sometidos quienes se dedican a la ciencia. Nuestro objetivo será garantizar un trato justo, digno, brindándoles el reconocimiento y el apoyo que merecen por su invaluable contribución al avance de nuestra sociedad. Es necesario aumentar el financiamiento público y privado en ciencia y tecnología e innovación. Investiré recursos para fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico. Impulsaremos hacia el crecimiento económico y el bienestar social. O sea, sé que esto lo han oído todas las veces de toda la clase política, pero me queda claro que sin ciencia no hay desarrollo para el país. Hoy México está ante una de sus mejores oportunidades en su historia y la estamos dejando ir justamente por no tener la suficiente inversión en esta materia. Pasando un poco al tema de la cultura, celebro la elaboración del manual de emergencias culturales que nos ha dado un panorama de la realidad actual de la cultura en nuestro país, lo que nos ha permitido extraer conclusiones y propuestas. Las de la cultura están un poco más acabadas, las de la ciencia prometo concluirlas con lo que hoy recogimos para presentarlas en mi página. Uno, el mayor presupuesto de la historia va a estar garantizado, un programa de educación y promoción cultural y artística de alcance nacional. Tres, construcción de la mayor infraestructura cultural de este siglo, tanto física como digital. Cuatro, desarrollo de aplicaciones digitales para hacer más eficientes los procesos de producción, comercialización e inventarios de artesanías. Quinto, octogamiento del mayor número de becas en la historia del país para estudiantes de arte, artistas emergentes, creadores y agentes culturales. Seis, una política digital incluyente para el arte y la cultura que garantice el acceso y ejercicio universal de los derechos culturales de todos los mexicanos. Recuperar además la independencia de la línea editorial de los medios públicos de radio y televisión canal 11, canal 22, radioeducación y el instituto mexicano de la radio. Siete, seguridad social para todos los trabajadores de agentes del arte y la cultura y esto es un tema que vamos a abordar en todo el país. no es posible que hoy los derechos a seguridad social solo sean para trabajadores que tienen un patrón formal. Hoy el desarrollo de la tecnología ha permitido el trabajo a distancia, el impulso de trabajadores digitales y estos no tienen seguridad social. Tenemos que hacer un una profunda cambio a la ley que permita que cualquier persona pueda tener seguridad social independientemente de si tiene un patrón fijo o tiene varios patrones o simplemente es trabajador por su cuenta. Ocho, creación de más estímulos fiscales. Gracias. Ocho, creación de más estímulos fiscales culturales para fomentar el libro, la lectura, las visitas a museos y en general alentar el consumo cultural. Nueve mil millones de pesos cada año desde 2025 para los municipios de nuestro país. vamos a federalizar nuevamente la cultura porque hoy es increíble que la cultura se haya prácticamente apoyado al bosque de Chapultepec y diez, un proyecto estratégico internacional para recuperar nuestro liderazgo artístico y cultural y la presencia de México en el mundo. Por cierto, ahí yo fui de las que se opuso, creo que aquí está uno de los que protestamos por los fideicomisos. Dimos una pelea durísima para que no desaparecieran los fideicomisos y se ganó en la Suprema Corte de Justicia la posibilidad que el fideicomiso del cine se mantenga. Eso es una buena noticia. Y queridas amigas y amigos representantes del sector educativo y cultural, en este gobierno los científicos, las mentes brillantes que abren la brecha para avanzar y mejorar han sido silenciados, han sido atacados e incluso perseguidos penalmente. Su trabajo invaluable se ha desechado y menospreciado. Claudia dice ser orgullosa y egresada de la UNAM, pero no dijo nada cuando López Obrador salió a decir la estupidez de que nuestra máxima casa de estudios se derechizó y era un referente del pensamiento retrogrado. Ojalá Claudia Shemba hubiera defendido a la UNAM o a la CONAVIO con la misma vehemencia con la que sale a defender a los combustibles fósiles. Yo le debo mucho a la UNAM y siempre voy a defender a la universidad y a la educación pública. Yo he dicho que esta lucha política es por defender la vida, la verdad y la libertad. Defender la vida es en medio de una pandemia tomar decisiones de gobierno basadas en evidencia científica. Defender la verdad no es inventar realidades alternas y otros datos. Defender la libertad es defender el trabajo científico y la creatividad cultural como quien defiende lo mejor que tiene México. No podemos permitirnos darle la espalda a la ciencia y a la razón a la búsqueda de la verdad y la belleza. Esto no es pura retórica. Nuestro compromiso va más allá. La ciencia será el principio fundamental que alimentará nuestras políticas a través de todos los ámbitos. Si se trata de retos medioambientales, de mejorar la salud pública, de abolir la violencia, del avance de las tecnologías o de dirigir el crecimiento económico, la ciencia será el faro que nos guíe al puerto de la verdad, del desarrollo, del crecimiento y del progreso. La cultura es fuerza identidad. Este gobierno tan enfermo de soberbia ha tratado de destruir las instituciones, programas y proyectos que la 4T no creó. Desde el aeropuerto de Texcoco hasta las becas de creadores culturales. En esas becas estaban las semillas de grandes obras y piezas creativas que nunca llegaron a nuestros ojos por el abandono de este gobierno a las distintas formas de creación artística. Nunca más un gobierno que persiga la ciencia y la cultura. Yo les quiero pedir no solo su voto sino también su apoyo. Ustedes son maestros y líderes en sus respectivas áreas de conocimiento. Si este mensaje les hace sentido, si quieren defender la vida, la verdad y la libertad, usen el poder de sus argumentos y la fuerza de sus palabras. Un país que abandona la ciencia y la cultura es una nación que olvida sus raíces y niega su futuro. Muchas gracias. Aplausos